¡Tres, tres, dos! ¡Ajá! ¡Ey! Ahí está bailando, mira, ahí está bailando, mira Amor mío, ayer te llamé Ayer tarde estuvo lloviendo Yo te llamaba los que me aposentó Porque yo estaba solo allí y tenía mucho frío ¡Sí, sí, sí, frío! Y esa noche ahora me llamé El teléfono desconectado Y ahora quiero que me digas que es que tú Ya tienes a otro y por eso es la razón Que tú no me respondes ¡Y ven, ven! Si me tienes a otro, quiero que yo te haga bien Que tú no lo digas ¡Y ven, 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 ven! ¡Eres mi amor! Que yo te tomé la vida Más por mi corazón ¡Y ven, ven, ven! ¡Y ven, ven! ¡Ajá! ¡Así gozamos! ¡Barrantos! ¡Eres que rico! ¡Viene esa gente gozando! ¡Ajá! Amor mío, ayer te llamé Ayer parte, estuvo lloviendo Que te llamaba de fe, me ando cero Porque yo estaba sola Allí en el que ya me sonrío ¡Sí, sí, sí, frío! Y esa noche amor te volví a llamar ¡Barrantos! 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 Y ahora quiero que me digas Que es que tú Ya tienes a otro Y por eso es la razón Que tú no me respondes ¡Barrantos! ¡Barrantos! Que es que tú no me olvidas ¡Barrantos! ¡Barrantos! ¡Y por qué yo me moriría! ¡Barrantos! Que es que tú no me olvidas Con casi de mis gozones ¡Barrantos! Porque yo me moriría Oye mi amor Te llamé, me llamé, me llamé ¿Qué pasó? ¡Y me solicitó! ¡Barrantos! ¡VProducto! La otra me quiere, la otra me diga, no me diga Por eso yo me parezca, eres yo Quiero que no me diga, al frente de mi corazón Por eso yo me parezca, no me casaría mi vida Aunque tú me hayas hecho una herida Solo quiero que vuelvas conmigo y estemos juntos